Buenas hermanas y muy buen día para todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, que en los tiempos que hoy nos tocan vivir se ha vuelto crítico, que es cómo la tecnología nos cambia la vida. La tecnología como catalizador para cerrar la brecha de género, porque vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de talento y vamos a hablar hoy de oportunidad. Soy Silvina Mosquín y soy emprendedora tecnológica apasionada por el mundo del trabajo. Y me apasioné por el mundo del trabajo porque me apasioné por la tecnología y por lo que la tecnología puede hacer cambiando la vida y cambiando la forma en que las empresas trabajan, contratan talento y cambian la forma en que escalan sus operaciones con inclusión, con eficiencia. Muy importante todo esto porque en este contexto de cambio masivo que estamos viviendo hoy, la inclusión, las mujeres tienen un rol protagónico. Hoy estamos hablando de COVID y cuando hablamos de COVID estamos pensando por supuesto en pandemia, en crisis, en tragedia, en todas esas cosas terribles que nos trajo la pandemia. Así que no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la oportunidad. Vamos a mirar a la crisis como la miran los chinos, como algo que trae una situación donde hay peligro inminente en su ideograma que representa la palabra crisis, pero por otro lado también nos trae una gran oportunidad, peligro inminente con oportunidad. Y el COVID-19 nos deja como su silver lining, como su lado positivo, una profunda transformación en la forma en que trabajamos y en la forma en que concebimos nuestras empresas. ¿Y por qué esto que hoy llamamos un cisne negros nos va a traer también grandes oportunidades? Por varias razones. Una de ellas es un tema que para mí es importante como es como esto acelera la forma en que las empresas trabajan. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana 3.9 mil millones de personas fueron forzadas a permanecer en sus hogares. ¿Qué quiso decir esto? Que miles de millones de compañías también se vieran forzadas a trabajar en forma remota, sin protocolos, sin herramientas, sin tecnología y sin un manual de instrucciones que le dijera cómo hacerlo. Esto pasó hace ya unos cuantos meses y nadie sabía cuánto iba a durar. Hoy sabemos que esto está para quedarse y que marca un hito fundamental en los modelos de gestión nos redefine en forma radical la manera en que pensamos en cómo interactuar con nuestro activo más valioso, nuestra gente, nuestro equipo. Y en este contexto de transformación digital no podemos dejar de mirar algo que ha venido surgiendo desde hace muchísimos años. Yo les contaba que soy emprendedora tecnológica y tuve la oportunidad de ser parte del equipo de liderazgo de una compañía que se llama Patagon.com. Para quienes son un poquito más viejitos, tal vez recuerden que en el año 2000 el mundo se dividía entre los .com y los brick and mortars, las compañías que eran tradicionalmente de ladrillo. Y los .com son los que hoy se llaman los startups. Tuve la oportunidad de formar parte del equipo de liderazgo de Patagon que en aquel momento buscaba convertirse en la compañía que transformara la forma en que las personas manejaban su dinero. Nos gustaba decir que queríamos ser como el MTV de las finanzas personales. Y era súper interesante porque tenía, por un lado, una compañía de medios donde aportábamos una visión muy interesante de qué pasaba con las noticias y cómo las noticias afectaban la cartera, el dinero, la billetera de las personas. Pero por otro lado también teníamos una misión muy importante de educación, donde ayudábamos a que pudieran tomar decisiones financieras. Algo muy importante para las mujeres que tenemos tan mala relación con el dinero y con el poder. Por otro lado tenía una plataforma bancaria. Y en ese momento, cuando pensábamos en transformación digital, hablar de finanzas a través de internet era una locura. Nadie creía que fuera posible. Hoy imagínense qué sucedería si tuviéramos que ir, cada vez que queremos hacer una transacción, al banco brick and mortars. Pensábamos que es imposible. No tener tecnología que nos permita hacer banco online. En este contexto de transformación digital, vimos que ha explotado la tecnología en la nube. Otros temas súper importantes, como por ejemplo el tema de los datos. Los datos hoy se convierten no en un centro de costo de almacenamiento, sino en uno de los activos más críticos para una compañía en pareja con la inteligencia artificial y la analítica de datos. Machine learning para procesar modelos de data, para poder tomar decisiones, para prevenir, para anticipar, para poder crear productos, como hizo Netflix con House of Cards, que ni siquiera tuvieron que hacer un piloto para salir al mercado y fue un éxito de taquilla. Pero también vemos otros cambios también vinculados con formas y modelos de negocios. El modelo bajo demanda. Piensen en Uber, piensen en Airbnb, piensen también en Netflix de nuevo y en cómo acceder se vuelve cada vez más importante que ser dueño de las cosas. La nube, modelo SaaS, todo lo que tiene que ver con el acceder a lo que se necesita. Y piensen en esto, en cómo esto impacta el acceso a talento y cómo esto también va a repercutir en mejoras en diversidad y en mejoras en inclusión de las compañías. Vamos a hablar de eso un poquitito después. Pero también tenemos que mirar cómo toda esta pandemia impactó una mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones que vienen, y tal vez es ese el factor más importante que tenemos que tener en cuenta, se preocupan por el medio ambiente. Y hablamos, estas generaciones que vienen, hablamos de los millennials. Los jóvenes, que van a ser el 75% de la fuerza laboral en los próximos cinco años. Son el factor que va a hacer que este cambio transformacional que la pandemia nos dejó, esté aquí, entre otras cosas, para quedarse. ¿Por qué? Decíamos, 75% de la fuerza laboral quieren trabajar distinto, con modelos flexibles, sin fronteras, sin límites y con mucha tecnología. Que van a hacer que las compañías que ahora se dan cuenta que el trabajo se podía hacer de casa, ya no solamente piensen en dejar a sus colaboradores trabajar en forma remota, sino también que van a darse cuenta que pueden contratar en cualquier parte del país y del mundo, con modelos más dinámicos, más flexibles, por proyecto, por hora, por temporada, por equipos, por soluciones, de una manera muchísimo más ágil, más exponencial. Porque también las compañías con todo esto, cada vez más van a acelerar sus modelos de trabajo hacia fomentar modelos que los millennials prefieren, que son modelos como microemprendedor, donde una persona puede vender sus servicios. Puede vender sus servicios y lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Entonces, no sería raro que una mujer profesional pueda trabajar desde Reñaca para Silicon Valley o desde Buenos Aires para, por ejemplo, Ciudad de México, porque el mundo se vuelve mucho más plano. Esto también trae otros beneficios que son un incremento en la productividad. Y para desmitificar este incremento en la productividad viene no solamente porque la gente puede enfocarse más y utiliza tecnología y procesos para trabajar en forma remota, sino porque según los analistas, el 40% del tiempo en el espacio de trabajo tradicional, oficina colocalizada, se pierde en distracciones que incluyen redes sociales, cafetito con el compañero, el catch-up y bueno, todas las cosas que ya sabemos que suceden. Con lo cual es importante que en este contexto también veamos cómo podemos crear empresas más productivas y también resolver con datos y con tecnología un enorme, enorme problema que tienen las compañías. Que también, si se ponen a pensar, es una gran paradoja. ¿Por qué? Porque 6 casi de cada 10 compañías se quejan que no encuentran el talento que necesitan. Sin embargo, nunca en nuestra historia hubo más desempleados. Hay que cerrar esa brecha. Esa brecha se cierra con educación en habilidades digitales, se cierra con educación en habilidades blandas, la habilidad de aprender, la habilidad de tomar decisiones con poquita información, la habilidad de trabajar en equipo, de comunicar claramente, de construir capital social, digital, la habilidad de operar en forma eficiente, la habilidad de desarrollar las habilidades que no nos van a automatizar. Esto para las mujeres es especialmente importante porque fueron las mujeres las que más golpeadas se vieron por la pandemia. Entonces tenemos que aprender a aprender o aprender a reaprender. Esto es sumamente importante para todos. Y cuando pensamos en todo este nuevo modelo que nos está dejando también como el silver lining la pandemia, pensemos en qué le pasa a las mujeres cuando se trata del mundo del trabajo. Es otra gran paradoja. La mitad del universo, no, tristemente, la mitad de las oportunidades. Solamente 5.8% de las mujeres CEOs en los Estados Unidos forman parte del ranking de 500 Enterprises, de Fortune. Es muy triste que solamente un 5.8% sean los CEOs y sean mujeres. Pero también es muy triste que también siendo quienes logran la mayor cantidad de títulos universitarios, universitarios, doctorados y maestrías, se queden afuera del mercado laboral con todo lo que las mujeres tenemos para aportar. Y es el momento ahora, señoras y señores, de que hablemos de acciones y no de intenciones. Porque COVID nos da la oportunidad de contratar a esas mujeres, de no tener excusas cuando decimos queremos tener más mujeres en puestos de liderazgo. Entonces lo que tenemos que hacer es flexibilizar el modelo de trabajo, porque el 51% de las mamás abandonan su trabajo por falta de flexibilidad. Esa es mi misión a título personal en SheWorks, el acercar a estas mujeres fabulosas con oportunidades, con grandes compañías que valoran su talento y que les permiten trabajar en sus propios términos para que todo el mundo gane. ¿Por qué? Porque las mujeres representan negocios, representan el 80% de la toma de decisión. Mujeres altamente capacitadas que trabajando junto a hombres en equipos diversos presentan muchísimo mejor impacto en el rendimiento de la compañía. Y para ustedes, mujeres, si están pensando en emprender o si están pensando en encontrar ese trabajo de su sueño, hoy la pandemia nos trajo la oportunidad de acelerar la transformación digital para que todo lo que siempre desearon, compatibilizar vida personal y vida profesional, lo puedan encontrar porque todo lo que siempre quisieron está solamente del otro lado del miedo. Hay que animarse, hay que hacer que el trabajo se convierta en forma masiva para siempre, permanente en algo que se hace y no un lugar a donde se va. Por una simple razón, porque no tiene sentido seguir trabajando como en la era de los Flintstones, de los picapiedras, cuando estamos en plena era digital. Y porque 8 de cada 10 CFOs dicen que van a continuar trabajando remoto, trabajando con modelos híbridos que combinan según la empresa, según las necesidades, porque en esto, muchachos, no hay una sola receta. Cada compañía va a trabajar y va a encontrar el modelo que mejor funcione para ellos. Modelos híbridos, con coworking, reuniones periódicas, reuniones de planificación y el resto remoto, lo que mejor les funcione. Pero cuando hablamos de trabajo remoto, además de las oportunidades, también tenemos que pensar en cuáles son los desafíos. Y como emprendedora tecnológica especializada en el mundo del trabajo, me encontré con estos desafíos cuando en el año mil, perdón, en el año 2012 desarrollé Transparent Business para mi propio uso, para manejar mi propia empresa, porque vivía en Europa y tenía más de 400 colaboradores que estaban en distintas partes del mundo, que estaban trabajando en nudos o oficinas en distintos sectores y en distintas localizaciones. Y lo que aprendí de todo esto es que hay que resolver tres problemas para hacer el trabajo remoto eficiente. Uno, la confianza y la verificación. Datos, para que haya transparencia, para poder crear un sistema con confianza inteligente, no basado en controlar a la gente calentando las horas, la silla por horas, sino pensando en cómo vamos a utilizar datos para entender procesos eficientes de trabajo, para digitalizar el trabajo, para entender quién está sobrecargado y a quién podemos darle más tareas para poder redistribuir las responsabilidades. Esta data es clave para entender cómo operamos como compañía. O también tenemos que pensar en cómo vamos a colaborar y cómo vamos a incrementar la productividad utilizando herramientas como, por ejemplo, Google Workspace, nuestra tecnología Transparent Business que tiene herramientas para poder colaborar en forma remota, desde herramientas de gestión de proyectos y tareas, hasta herramientas de conversación para poder hacer chats con equipos, con personas, con grupos grandes y poder centralizar todas las discusiones. Pero también hay infinidad de herramientas como, por ejemplo, las que facilitan las videoconferencias para ponerle una cara a las conversaciones. Y también, por supuesto, la rendición de cuentas. Cómo vamos a rendir cuentas sobre lo que estamos haciendo como líderes de equipo y como trabajadores o miembros de un equipo. Ahí a mí me vienen a la mente las estrellitas del Uber. Cómo podemos crear un sistema meritocrático donde demos estrellitas para celebrar los logros, para poder hacer que se reconozca el talento y el esfuerzo. Y pensamos en talento digital y tenemos que pensar en cómo lo gestionamos. Por un lado, en los procesos, protocolos y herramientas para gestionar trabajo remoto. Hablamos de trabajo remoto y pensamos en cómo construir cultura de trabajo remoto, con transparencia, con datos, con eficiencia, con comunicación. Cómo construir procesos internos para organizar el trabajo remoto. Dónde tenemos que tener esas instancias para comunicarnos con el equipo. Cómo reportamos. Qué vamos a utilizar para definir o qué metodología vamos a utilizar para definir objetivos. A mí me gustan mucho los OKRs o Objectives and Key Results de Google. Porque son claros, concisos, son precisos y son simples de implementar. Cómo vamos a estar también mirando a qué personas de nuestro equipo vamos a permitirle o a invitar a que trabajen remotas. Y a cuáles tiene más sentido tener en un espacio tradicional. O con qué modalidad lo vamos a hacer. A quiénes vamos a contratar y qué vamos a mirar en rasgos de la personalidad. Skills y competencias de personas que van a trabajar de manera remota. Qué tipo de personalidades, qué habilidades, qué perfil de persona funciona mejor en un entorno colocalizado versus en un entorno distribuido. Luego podemos pensar en cómo vamos a escalar nuestra organización con talento bajo demanda. Eso es lo que yo contaba que hacemos en SheWorks. Ayudar a empresas a que puedan tener como un mercado libre de talento que está certificado de mujeres. que pueden contratar con modelos flexibles. Que pueden contratar por un periodo de tiempo, ver si funciona bien la relación. Y luego extenderles contratos de tiempo mucho más amplio para poder comprar sus servicios. Porque pueden ser contratos internacionales de servicios donde cada una se convierte en una microemprendedora que va a ofrecer sus servicios teniendo un mercado que le acerca las oportunidades. Y también cuando pensamos en esto tenemos que pensar en cómo vamos a ayudar a ustedes, mujeres emprendedoras o empresarias, a manejar en forma eficiente ese talento que está en cualquier parte del mundo. Manejarlo con transparencia, con colaboración, con eficiencia, con herramientas, con procesos, con metodologías ágiles para que puedan lograr lo que quieren lograr con el equipo. Y por último, entrenar en las habilidades que se necesitan para el éxito en la economía digital. Y cuando pensamos en esto, a mí me gusta mucho pensar en tres pilares. Una, las habilidades técnicas. ¿Qué necesitamos aprender a usar? ¿Qué herramientas, qué tecnología tenemos que conocer para poder ser exitosas en la economía digital de hoy? Yo pensamos en tecnologías que están basadas en la nube, pensamos en data science, pensamos en tecnologías también que nos permiten poder centralizar y poder visualizar la información, ver los datos de manera organizada. Pensamos en que si somos programadores también tenemos un universo de oportunidades para meternos en tecnología o tecnología de tech. Es decir, muchísimas áreas técnicas que podemos acercar. Hay muchísimo por hacer ahí. Nosotros en SheWorks Academy nos aliamos con empresas de educación y con empresas de tecnología que están construyendo o que están ampliando sus ecosistemas, educando en forma conjunta las tecnologías que ellos impulsan. ¿Por qué? Porque esto sirve para todo el mundo. A las empresas les ayuda a crear su ecosistema y a las mujeres les ayuda a crear un capital intelectual y de conocimiento que les permite emplearse. Nosotros las centralizamos en nuestra plataforma y facilitamos que las encuentren, las visibilizamos. Les damos una plataforma para que puedan mostrar como talento que son, sus habilidades al mundo. Y después, por supuesto, también dos pilares importantes. Uno que tiene que ver con las habilidades blandas. Hablábamos de aprender a aprender o reaprender a aprender o reaprender a trabajar. La capacidad de construir relaciones sociales intermediadas por tecnologías. El capital social, cómo construimos networks. Recuerden siempre que los negocios son un deporte de contacto. También muy importante la capacidad de comunicarse de manera asertiva, clara, precisa. Las comunicaciones de negocios son sumamente importantes para el éxito profesional. También la capacidad de resolver con poca información. La capacidad de buscar información para poder proponer de manera proactiva soluciones creativas. Y el último pilar que tiene que ver con la educación, para nosotros también es muy importante, que es lo que hacemos en Cloud Working Academy. Lo que hacemos es el ayudar a empresas como la que lideran ustedes, a empresas también chicas o pequeñas o medianas, organizaciones sin fines de lucro, a que puedan acceder a tecnología, a herramientas y a metodología para trabajar en forma remota. Es por eso que en esta semana, que es súper especial para nosotros, porque además de ser la semana de Acción de Gracias, que es un súper big deal aquí en los Estados Unidos, es la semana donde se celebra también el sábado de las pequeñas y medianas empresas. Y es por eso que estamos acercando en forma completamente gratuita nuestra tecnología de transparent business para las pequeñas y medianas empresas, hasta 25 licencias, y para las grandes empresas para que puedan probar, pero para las pequeñas y medianas empresas esperamos que puedan ayudarlos a transitar esta transformación digital sin tener que pagar hasta el 2022, durante todo lo que creemos que puede durar o más la pandemia. Y solamente tienen que poner Free25 en nuestro sitio para acceder, no solamente a la tecnología, sino también sumarse a las clases de Cloudworking, donde les vamos a enseñar a trabajar en forma remota, para que aprendan todo lo que nosotros aprendimos en el camino y puedan gestionar sus equipos con eficiencia. Y cuando hablamos de gestionar equipos con eficiencia, las claves para atraer, contratar y gestionar y pagar expertos, combinan tecnología con talento remoto internacional, transparencia, gobernanza, para que a través de una plataforma circular, puedan centralizar a sus colaboradores sin importar en el payroll o en la nómina de quien esté, sumar a otros colaboradores que puedan ser freelancers o proveedores, y gestionar todo el proceso en forma circular y transparente. Porque la administración y los beneficios del talento ágil son muchos, les permiten reducir el valor, el costo de la nómina, sin afectar la operación, pueden contratar donde necesiten el talento, sin estar restringidos de manera geográfica, optimiza, el rendimiento de la compañía permite la flexibilización en el sentido más positivo del término, permitiendo que puedan contratar personas que quieran buscar modelos equitativos, flexibles, inclusivos de trabajo, y también ustedes pueden contratar según la demanda que tienen. Y les ayuda a reducir los costos de operación. Todos estos son parte de los muchos beneficios de la gestión del trabajo remoto, que si lo miran desde otro lado, cuando van a mirar la gestión de proveedores, les elimina la sobrefacturación, les aumenta la productividad, permite colaborar en forma eficiente, permite darles una retroalimentación al equipo y retener al equipo que va a estar premiado porque va a ser transparente y va a recibir mayores beneficios cuando hace un buen trabajo. Recuerden las estrellitas del Uber. Y cuando hablamos de los beneficios del talento bajo demanda, piensen en lo que es hoy nuestra misión, que es utilizar tecnología para cortar la brecha de género. Les permite encontrar y les permite emplear como colaboradores, como contratistas, como microemprendedores, a mujeres, a mujeres brillantes de alrededor del mundo. Diversificar equipos para que puedan tener a todo el universo formando parte de la construcción de la propuesta de valor para todo el universo. Les permite atraer mejores candidatos porque los candidatos y las candidatas hoy buscan flexibilidad. Les permiten entender el ADN de la fuerza de trabajo que ustedes tienen, sin importar en la nómina de quién están. También les permiten entender qué habilidades tienen para capacitar de acuerdo a lo que se necesita. Y de nuevo, también reducen costos porque pueden contratar en lugares donde el costo del talento es más bajo porque el costo de vida para el talento es más bajo. Y compensarlos de manera justa, compensarlos bien, para que puedan estar contentos y que no se tengan que preocupar por el dinero. También les permite entender el ADN de su fuerza de trabajo y visualizar con datos dónde están parados en términos de capacidades en la compañía. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Utilizando todo lo que vendemos para terceros. Nosotros creamos la compañía en forma digital. Tenemos todos los procesos de trabajo digitalizados porque trabajamos en forma remota desde el día uno. Por ejemplo, aquí, para poder contarles esta historia, tendría que contarles la historia de Maricruz. Maricruz trabaja en nuestro equipo desde hace más de cinco años. Tuve el placer de conocerla y de verla unas dos o tres veces. Me hubiera gustado mucho más, pero por lo menos pude conocerla personalmente. Y Maricruz es de una ciudad pequeña, que se llama Frank. Es la provincia de Santa Fe, una provincia en Argentina que está en una ciudad que es una ciudad lechera, una ciudad que tiene muchísimos negocios vinculados con las vacas y la industria de la leche. Opera desde su casa con compañías alrededor del mundo, pero especialmente en Silicon Valley. Trabaja con Google, trabaja con Facebook, trabaja con compañías como PepsiCo, como Mastercard, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también ha apoyado las operaciones de talento de techo. De esta organización sin fines de lucro, que ha marcado también historia con innovación y sus modelos de gestión. Maricruz vive en una ciudad pequeñita, 5.000 habitantes. Es una mamá soltera, altamente calificada, que si no existiera internet y plataformas como SheWorks, tal vez sus oportunidades estarían muchísimo más limitadas. Hoy Maricruz, como muchísimas mujeres, de las más de 20.000 mujeres que tenemos representadas en nuestra plataforma, exportan su conocimiento al mundo a través de tecnología. Y lo más importante para mí, no solamente es el acercarle oportunidades para que puedan ayudar a empresas a ser más productivas, es acercarle a mujeres como Maricruz la oportunidad, como un día me lo dijo que me llenó el corazón, de hacer lo que más le gusta y estar cerca de la gente que más quiere. Eso es lo importante, el cambiar el mundo, el crear impacto, el llevar oportunidades a quien lo merece y quien trabaja para ellos. No importa en dónde esté, crear equipos remotos y exponenciales, con gente que esté en cualquier parte del planeta, porque al final del día, el proceso ayuda a que se pueda trabajar en forma eficiente. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Tenemos un proceso de onboarding en tres partes, donde hacemos reclutamiento a través de alianzas con organizaciones que nuclean, en el caso de SheWorks, a mujeres, donde las invitamos para que se acerquen a nosotros y colaboremos, generemos revenue streams que puedan colaborar también con sus negocios. Cuando nos refieren a mujeres, podemos capacitarlas en forma conjunta, podemos conectarlas con oportunidades. Para poder hacer el onboarding también nosotros tenemos herramientas que permiten hacer assessment o evaluaciones de habilidades para poder diagnosticar y poder medir experiencia, poder medir educación, poder tener benchmarks que puedan nivelar ese talento para exportarlo al mundo. Y también podemos hacer en todo este proceso una revisión que tiene mucha tecnología, pero que también tiene un toquecito manual con nuestros curadores de talento para que a través de los algoritmos que identifican a los expertos, también podamos ver cuál es talento que está para poder exportar, para poder hacer el match perfecto para cada cliente en habilidades, en experiencia, en conocimiento y también en el poder ayudarlos a encontrar el trabajo que necesitan, en la forma en que lo necesitan. Y de esto se trata nuestra plataforma, que funciona como si fuera un Amazon de talento especializado en mujeres, para que compañías como, por ejemplo, PepsiCo, que es uno de nuestros clientes, o Mastercard, pueda encontrar talento que nosotros podemos acercarle tanto en forma individual como con equipos de trabajo gerenciados para que puedan asignar proyectos a estas mujeres y que nosotros a través de nuestra plataforma de servicios gerenciados, Intuit, la primera agencia digital que ayuda a compañías 100% operadas por tecnología y por mujeres, pueda ayudar a empresas desde a manejar sus programas de liderazgo, hasta poner diseño en las presentaciones, hasta poder manejar redes sociales, crear campañas de marketing digital, programar aplicaciones, gestionar proyectos, gestionar campañas de comunicación con los medios y muchísimo, muchísimo más. Ayudando a que las compañías puedan elegir si quieren contratar mujeres para ampliar su capacidad operativa en forma individual o con soluciones gerenciadas a través de Intuit, la agencia que está 100% operada por mujeres de G-Works y que puedan a través de esta tecnología mostrar sus habilidades y experiencias, que puedan mostrar qué han hecho, con quién han trabajado, cuáles son las herramientas que manejan, qué tipo de proyectos han realizado en el pasado, cuáles son los idiomas que hablan, cuáles son las industrias de su especialidad, todo lo que tiene que ver con poder mostrar el talento al mundo. Y también, como hablábamos, las estrellitas del Uber también pueden tener, a través de este modelo de gestión democrático de la comunicación y también del talento, poder tener visibilidad de qué habilidades tienen según terceros. El rating que se da a las personas luego de que hacen un buen proyecto es clave para la calificación y el feedback. De esta manera podemos saber si alguien, por ejemplo, que tenemos en nuestro equipo, ha trabajado con alguien más y cómo ha sido su experiencia. Eso es sumamente importante. Ahora, si nos miramos del otro lado, ya no del lado del talento, hablábamos de cuáles son las prioridades para manejar en forma eficiente talento remoto. Una hablábamos de transparencia o confianza inteligente. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos una tecnología que permite digitalizar el proceso de trabajo. ¿Por qué? Las personas se registran en la plataforma y van mostrando en tiempo real cómo van avanzando cuando se registran en el proceso de trabajo. Esto crea timesheets que nos permiten entender de esta manera quién está sobrecargado y quién necesita tal vez más proyectos porque tiene demasiado poquito en su plato y puede absorber un poquitito más, evitar el burnout, entender cuánto nos cuesta cada proyecto, cómo vamos avanzando, también comparado con el plan de proyecto y de entregables y poder dar retroalimentación, colaboración en tiempo real para que podamos ver sin importar a dónde esté nuestro equipo cómo van avanzando en todo este proceso de trabajo. Sumamente importante porque esta colaboración en tiempo real, la transparencia, los datos, la retroalimentación empoderada por tecnología a través de las estrellitas que crean esta meritocracia digital hacen que este proceso de trabajo sea infinitamente más eficiente, muchísimo más efectivo y sobre todo muchísimo más inclusivo porque hablábamos de algo que es importante que es cómo la tecnología nos permite utilizar este cambio y esta transformación como el catalizador para cerrar la brecha de género y en la nueva normalidad que mantengámonos en calma está aquí para quedarnos y una vez que la abrazamos vamos a crear empresas mucho más eficientes, más inclusivas y por supuesto también muchísimo más equitativas. Muchísimas gracias.